delicada para vos el día, gracias, para vos hoy y para Juli y el capitán que me trajeron una hermosa marrón ahí se va más fuerte vamos todavía, ahora si eh más de un kilo seguro, así que bueno, luego Meriquina acércate un poco más, que te quiero preguntar si eres la sirena arrancamos, arrancamos un programa diferente hoy con amigos che, floja la pesca muchachos, vamos de vuelta me van a llevar los guías, a mi? si, como que no ustedes son los guías acá acá el guía, como se llama el guía, como se llama el guía? el mono, el mono, obvio, si, pero como se llama? Mauricio Mauricio, de donde viene Mauricio? de Buenos Aires pero usted guía de acá también si la tiene clara con las truchas estamos, estamos en eso claro bueno, acá tenemos un amigo ahí viene la embarcación que le dicen Patricio jajaja y acá el amigo, que onda? Mauro acá también? también en Buenos Aires también en Buenos Aires a vos no te conocía? no, yo no a ocho años a ocho años, mirá bueno, ahí ya vino el Capi el Capi y así arrancamos el programa de hoy si? en breve mono en breve me llevas me llevas a a las truchas yo tengo a a a Juli el Capitán Juli Capitán y vos el guía dos o tres horitas más así es Capitán? dos o tres horitas más nos vemos nos vemos eh, que onda? como te trato eh? acá el guía se está preparando yo lo sé yo al guía mirá como lo trato al Capitán no porque no puede beber Capitán no puede beber yo sabés lo lo noto motivado el guía no, el guía está al pato no, el guía está el guía está con suerte está con suerte guía, mirá que me gusta eh, tirar eh predicción predicciones? si y vamos a sacar unas cuantas yo quiero sacar una marrón de dos kilos vamos a sacar una marrón de, no sé si de dos kilos pero vamos a estar cerca bien, listo allá el Capitán Julián preparando la lanchita y acá tenemos las cosas ya listas para salir bueno amigos arrancamos acá tranqui, manso acá con los chicos eh aparezco por primera vez en escena así que bueno acá ya empezamos en el lago Meriquina y vamos a ver si sacamos algo acá muchachos en off digan ustedes oh oh jajaja es así la pesca es así así que bueno un poquito movido el lago pero ya estamos para entrarle que onda mira arrancamos no ve nada ahí sale ve la pantalla negra ve la pantalla negra viste bueno predicciones hasta ahora bien acá el Capitán nos está llevando el guía ya dijo tiren al fondo al fondo que sacamos una más de un kilo seguro más de un kilo seguro así que bueno lago Meriquina acá acá lo tenemos a Juli y con la canita rosa papá con la canita de Delphi con la canita de Delphi para que lo voy a ayudar bueno siento el chip con la toma viene hermosa hermosa arcoiris ahí vamos eh un show un show largo iris viste hija de puta ahí está ahí está papá la primera muestra 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 ahí estamos hermosa arcoiris dedicada Capitán dedicada para Delphi le estamos usando la caña le estamos usando la caña bueno seguimos que se enrede un poquito ahí en el copo y Monito que grande el guía eh no ¡Gracias! 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 ¡Mira el tipo que pescador que pesca américa! ¡Pescador de almejas! Cuando uno es especialista, especialista ¡Ahí lo tenés! Bueno, ese es una vaca ¡Me cago! ¡Por eso! ¡La broma del macho! ¡La broma del macho! ¡Era una vaca! ¡Qué lugar, eh! ¡Ahí tenés! ¡Che, Capitán! ¿Cómo es esto que saqué vos solo? Lindo, ya está. Yo ya hice lo que venía a hacer ¿Cuántos sacó hoy? El Capitán. El Capitán sacó como 4 ¡Qué bárbaro! ¡Sobrado! ¡Sobrado! ¿Si no? Con el rifle, ¿no, Manu? Jajaja Jajaja ¿Esto lo editan o no lo editan? ¡Nooo! Jajaja Mirá, que linda la cañita cuando se doble ahora, mirá Vamos a sacar la marrón esa Atento el guía ¿Qué pasa, guía? ¿Tenías el celular afuera del agua? Venía afuera del agua ¿Pero por qué? Y junto saltó una trucha arco iris y lo agarró Y lo agarró en el aire Fue increíble eso No, látima que no lo filmamos Mirá, y ahí Julián Y a vos también Atento, atento, todo Doblete ¿Doblete de Juli? Vos venís con tu arco iris ¿Cómo saltó a los 100 metros? A los 100 metros ya se le dio el arco iris Y aparte plateadita, hermosa Ahí está, mirá Flameando la trae Matito Ahí está la hermosa arco iris Periador Periador Ahí, listo Atroden Muy bien Muy bien el guía ¿Dedicada para quién? Para los mellis Para los mellis Hermosa Hermosa arco iris Liza alrededor Vamos por más, eh Vamos por más El guía 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 No se, amigo Algo tiene venir No, 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 no No, 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 no Ni una marroncita Puede No, 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 no ¿Viene color? No, no No, no muy bien un arco iris ahora se va a ver la clase de pescador que tenemos aca vamos a hacer la desca con de bolis ahí sale ese bien vamos que sacamos ahí? un arco iris? un arco iris voy a lastimarla lo menos posible hay lugar ahí y la vamos a mandar de allá la vamos a mandar al borde la vamos a mandar luchita chiquita y la vamos a devolver se va el agua? se va se hace la vida un pasito muy bien espectacular seguimos te quiero que no quería recordar que ya no me acuerdo que es grande moro es grande moro ahora si eh que te paso? ¿Por qué lo cortó el video? Una hermosa marrón Mirá lo que está marrón Mirá Mirá lo que está marrón Dedicada para vos el guía Gracias Para vos hoy Y para julia el capitán Que me trajeron Una hermosa marrón Ahí está muchachos Le giramos para acá Que se vean bien los colores Mirá lo que es esta hermosa trucha del lago Meliquina Así que bueno Y dedicada también Dedicada también para Jime Y para Delphi Chicas Dedicada para ustedes Mirá la devolución Vamos a devolver la truchita hermosa Y acá luego meliquina La hermosa marrón La especie que más me gusta Y la especie que más respeto Se está recuperando Se está recuperando Vamos Toma un poquito Un poquito pesada Más fuerte Arcoiris Esta que es una marrón Esta es una marroncita Hermosa marrón Como le gusta el marrón al... 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 Al mono Vos que decís Juli Que linda Que linda La cansaste Ahí está Ahí está Marrón O arco No un arco O una marrón del lago Disfrutala Que linda Que linda Decime unas palabras Guía Esta se la seguimos Esta se la dedicamos A Isabela y a Marino A Isabela y a Marino A Isabela y a Marino Isabela y a Marino Mirá que hermosa Que hermosa Gente Miren lo que es eso La próxima salida Con los chicos Hermosa La hermosura Entró el copo Mirá Felicitaciones Así mirá Vamos Bueno y así vamos cerrando Esta hermosa tarde De pesca Una jornada perfecta Jornada perfecta Ahora vamos a tomar unos mates seguramente Vamos a volver despacito Vamos a comer unos sanguchitos Juli Algunas palabras Acá capitán Una idea espectacular Una idea peganista O macrista para aquellos que creen en la política Yo no creo en la política Así que bueno Bueno gente Nos vamos despidiendo Se vienen unos matecitos Unos sanguchitos Y a casa Así que bueno Espero que les haya gustado Acá desde el lago Meliquina Cualquier cosa se contactan acá con el mono Con Juli El capitán El guía Y yo los traigo a pescar Yo les digo lo que tienen que hacer nada más Y después filmamos Chau chau Y para qué sufrir Todo ese tiempo Amor Quisiera su vida Todo el miedo Y así culminamos una tarde espectacular de pesca Y así culminamos una tarde espectacular de pesca Mirá con el atardecer Mirá con el atardecer Allá tenemos la camioneta Allá tenemos la camioneta La vendemos a la RAM Por si a alguien le interesa Se puede comunicar con nosotros La podemos llevar a Buenos Aires Por qué no La lanchita también la vendemos De común Juli Todo tiene precio 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 Juli está con un hambre Con un hambre No comiste no? No se vino temprano Juli De la Patagonia Está como loco ¿Vos Juli? Vamos a donde sea Vamos a donde sea Estos pibes son unos cracks Y bueno yo cierro Ahí me veo mejor Si Ahí me veo mejor Bueno ahí Yo cierro Agradeciendo acá a los muchachos Que me invitaron hoy a pescar La verdad que fue una Una tarde de pesca espectacular Y bueno Espero que les guste este video Y que todos aquellos que quieran venir a pescar acá a Melikina Ya saben que se tienen comunicada con nosotros No hay ningún problema Obviamente siempre con anticipación para saber si podemos venir Y lo hacemos Lo ideal es pasar un buen momento Así que gente muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau Lo dejo con algunas imágenes Y para que Y para que ¡Gracias!